Hola amigos y bienvenidos a más allá del trabajo social. Durante el transcurso de lo que hemos aprendido a conocer la ansiedad, hemos visualizado dos videos. Para dar un resumen de esos dos videos, en el primer video conocimos la ansiedad y los síntomas. En el segundo video conocimos los cinco cambios que se producen en el cuerpo cuando tenemos ansiedad. En esta tercera y última parte de Aprendiendo a Conocer la Ansiedad, vamos a hablar sobre 10 estrategias y 2 medicamentos importantes para afrontar la ansiedad. Comencemos. La primera estrategia para afrontar la ansiedad es la siguiente. Confesiona una lista jerárquica de situaciones temidas. Comence a trabajar por la primera, la menos temida. A medida que se pierde el temor de cada una de las situaciones, se irá pasando a la siguiente. La segunda estrategia es que cada situación debe afrontarse de manera repetida hasta que ya no genere temor. La tercera estrategia para afrontar la ansiedad es que es muy conveniente repetir los afrontamientos con rapidez todos los días, varias veces al mismo día o un día de por medio. La cuarta estrategia es que debe trabajarse más de una situación a la vez en la ansiedad, siempre que presenten similar dificultad, es decir, que se encuentren en un mismo nivel de la lista jerárquica. La quinta estrategia es que debe planificarse el afrontamiento para el día siguiente. La sexta estrategia es que el afrontamiento debe realizarse más allá de cómo nos hayamos levantado ese día. No es de utilidad realizarlo solo si estoy en un buen día. Las cosas son justo al revés. La tarea debe poder realizarse, muy en particular, cuando mi ánimo o disposición no se encuentran en el mejor estado. La séptima estrategia es planificar qué recursos se va a utilizar cuando se presente la ansiedad. Como vemos, tenemos que ir preparados a la espera de la ansiedad. Cuando se presente, trabajaremos para controlarla. La estrategia número ocho es que es un gran error que normalmente conduce al fracaso. Seguir un afrontamiento con la esperanza de que la ansiedad no se presente. Para que un afrontamiento sea real, la ansiedad debe presentarse. En eso consiste la tarea, en afrontar la ansiedad. Si no hay ansiedad, no hay afrontamiento. Y si no hay afrontamiento, no hay aprendizaje. La estrategia número nueve es no abandonar el afrontamiento por la mitad. Sentirá que la ansiedad se incrementa. Ponga en juego los recursos aprendidos, como por ejemplo, la respiración, la relajación, la distracción y la autocharla. Y permanezca en situación hasta lograr que la ansiedad empiece a caer. La estrategia número diez es que el afrontamiento, cuando haya terminado, tómese un rato para relajarse y disfrutar del éxito logrado. Ahora te presento la medicación en la ansiedad. ¿Cuál es la importancia de la medicación en el tratamiento de la ansiedad? Es importante asociar la medicación apropiada a una psicoterapia específica, ya que la integración de ambas modalidades es la que ha demostrado resultados más eficientes en los estudios internacionales realizados sobre la ansiedad. Los psicofármacos actúan de manera directa sobre las neuronas, que las neuronas son las células que constituyen la unidad anatómica y funcional del cerebro y otras estructuras del sistema nervioso. La acción se ejerce sobre unas proteínas ubicadas en la mayoría de los casos en la superficie de las neuronas, llamadas receptores. Pongamos un ejemplo en que la llave es un fármaco y la cerradura es un receptor. Imaginemos la acción de un fármaco sobre su receptor como una llave que actúa sobre una cerradura y provoca mediante la apertura de esa cerradura un efecto. Normalmente, sobre ese receptor actúan muchas sustancias que fabrica nuestro propio organismo, llamadas neurotransmisores, que lo mencionamos en el segundo video, que son la adrenalina, la noradrenalina, la serotonina, entre otras. ¿Cuáles son los medicamentos más adecuados para los trastornos de ansiedad? Si estás teniendo el trastorno de ansiedad, existen una gran variedad de medicamentos bastante amplios. Los más utilizados son los llamados ISRS, los inhibidores selectivos de la recastación de serotonina y las benzodiazepinas. Sin embargo, no solo el medicamento debe ser el adecuado, sino también su dosis, que no será igual en diferentes patologías ni en diferentes pacientes. La oportunidad de la indicación, el periodo del tiempo durante el cual debe tomarse, entre otros. Para cada caso en particular, deberán tenerse en cuenta no solo los efectos benéficos que pueda proveer la droga, sino también el perfil de efectos adversos de cada una de ellas. Las benzodiazepinas, por ejemplo, son las que con más probabilidad pueden generar tendencia a la automedicación, acostumbramiento e incluso algún grado de adicción, y se las toma por tiempo prolongado y sin control profesional. Los ISRS no generan dependencia física y en general tampoco psicológica. Además, no solo son eficaces moduladores de la ansiedad, sino que también son antidepresivos, antiocesivos y antipanicosos, por lo que nos proveen de un muy conveniente y amplio espectro de acción. Existen otros medicamentos con los que contamos para tratar la ansiedad, como por ejemplo los gabaérgicos, que también se utilizan para algunos tipos de dolor, los estabilizadores de ánimo y también algunos de los llamados antipsicóticos atípicos. En este video, te muestro 10 estrategias y 2 importantes medicamentos en el trastorno de la ansiedad. En conclusión, en esta serie pudimos aprender a conocer la ansiedad. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y sin más que mencionar, desde más allá del trabajo social, nos vemos en el siguiente proyecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.